Gracias. Bien, ahí estamos. Muy buenas tardes a todas las personas que estuvieron esperándonos para esta transmisión, una transmisión bastante especial, una transmisión de lo que ya hemos venido haciendo muchas tardes con deportistas, con algunos jueces, con entrenadores. Y hoy en día tengo el honor de presentar a un gran dirigente del canotaje mundial, Joao Tomassini, quien es actualmente el presidente de la Confederación Brasileña, además presidente de la COPAC, ¿cierto? Y miembro ejecutivo de la FIC. Bueno, no tengo para qué tanto comentar porque mucha gente ya es habitual su participación en distintos eventos internacionales. Así que esperamos a que la gente se vaya conectando y también vaya entregando algunas preguntas que podamos hacerle a nuestro querido Joao Tomassini. Buenas tardes, estimado Joao. Buenas tardes, buenas noches para nosotros. Estamos acá 7 de la noche, 7 y algo, 7 y 11 de la noche. Es un placer estar con la Federación Chilena, con ustedes, para hablar, para trocar ideas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, principalmente nosotros queremos, además de hablar de algunas cosas que nos interesan, por cierto, por mucho que son los eventos internacionales, pero también queremos, de alguna u otra manera, conocer un poco a Joao Tomassini, un poquito desde cómo llegó al canotaje, cómo se encuentra con este deporte. Y esa, principalmente, bueno, es la primera pregunta con la que queremos arrancar. ¿Cómo llega usted a lo que es el canoaje, como se llama en Brasil? Sí, el canotaje o canoaje. Bueno, esto va 50 y pico de años atrás. Tengo 61 años. Cuando miré mi primer kayak, miré, no pude sentar en un kayak porque no sabía nadar. Y aprendí a nadar con 6 años, 6, 7 años. Entonces, seguro fue antes de esa fecha. Entonces, estamos hablando de 55 años, más o menos, que miré el primer kayak, un kayak de madera. Porque en mi región, donde vivía, donde he nacido, el kayak ha venido por un alemán en 1941. Y cambió el nombre. El nombre se pasó a llamarse regata. Entonces, yo conocí una regata con menos de 6 años. Y con mis 12, 13 años, fugía, salía de mi casa, que mis papás no subieron, para ir a remar una regata de amigos. Entonces, compré la primera regata, el primer kayak. Yo compré, estaba en el secundario. Serían 12, 13, 14 años. He comprado un kayak en sociedad con más dos amigos. Pero había una regla de la madre de ellos. Pero había una regla de la madre de ellos, que no, en la cheia del río, no andásemos. Y ellos fueron a hacer esto. Y la madre rompió completamente el kayak. Entonces, yo con 15, 16, 17 años, 16, 17 años, he comprado mi primer kayak, después de andar mucho con kayak de otros amigos. Entonces, así entré en canotaje, hasta que en Brasil, en 80, empiezan los kayak de fibra de vidrio. Buenísimo. Yo, en 84, compro mi primer kayak de fibra de vidrio, un kayak de 3 metros, un surfiño, como llamaban los brasileños. Ah, ya. En 85, en 84, empiezo a competir. En 85, empezamos con la asociación de excelencia de canotaje, la asociación de mi ciudad. Formamos la federación en 87 y yo fui elegido vicepresidente de la federación provincial. Ya era miembro del consejo fiscal de la asociación brasileña de canotaje en 85, cuando se formó la asociación brasileña de canotaje. En 88, en una asemblea para la elección del nuevo directivo de la asociación brasileña de canotaje, incluso con la presencia de un chileno llamado Ricardo Monardes, Ah, mira. Fui electo presidente de la asociación brasileña de canotaje. Ya. Entonces, así, de deportista de 84 a 88. Ah, ya. Me torno directivo nacional. Pensé en ser entrenador, estuve en Argentina por 15 días. Después del suramericano de 87, en Chile, estuve por 12 días o 15 días en Argentina haciendo curso para entrenador. Ah, bien. Y en una conversación con Osvaldo Mazzoli, un saludo de la noche, le dije, bueno, estoy en duda de lo que hacer. Si sigo por la derecha, ahí sigo. Y me voy a intentar ser entrenador nacional, a intentar ser entrenador, o por la izquierda, o por el otro lado, y busco ser directivo. Claro. Y pensaba llegar a la entidad nacional en 92. Entonces, serían cuatro años después de la formación de la confederación. Pero factores del candidato, que era de mi provincia, a la asociación brasileña, me elevaron que la Federación Provincial, la Federación del Rio Grande do Sul, me indicó como candidato a la asociación brasileña de canotaje. Claro. La confederación nace un año después. Y la experiencia que tuvo ahí como entrenador entre el 84 y el 88, me decía, 87? Entrenador, empalista y entrenador. No era nada mucho. Tuve títulos estaduales, segundo o tercer lugar en el campeonato provincial. Entonces, no fui un gran atleta, no participé de la selección nacional. Entonces, no... Pero desde 86, ya empezamos a conocer el mundo suramericano. En 86, en Parador Master Mutages, en Uruguay, fue la primera participación de Brasil, primera participación que yo tuve en un campeonato suramericano. En 85, ya hubo la participación inicial de brasileños en una competencia, creo que también en 33 que fueron ellos. Pero el campeonato suramericano de velocidad, en Parador Master Mutages, fue la primera participación que yo tuve como directivo, ya directivo de la Federación Provincial, en un campeonato suramericano. Y cuando, de alguna u otra manera, el canotaje, usted ve que de Brasil, ve que surge y se levanta mucho más palista, ¿hay algún punto de inflexión ahí? ¿Hay algún método, por decirlo así, de que realmente fue un poquito más integral o todavía está en esta misma forma? Yo creo que en 82, cuando llega la canota, en 80, 82, llega el kayak de fibra al Brasil, llega a través de una novela, de una telenovela. Entonces, hay una explosión del kayak en Brasil. Pero la organización empieza en 83, el gobierno reconoce el canotaje como siendo una modalidad esportiva. No había ese reconocimiento antes. Eso se debe al trabajo de la Asociación Carroca de Canotaje. Era la entidad mayor del canotaje brasileño en la época. En 84, esa asociación se filía a la FIC. No había una federación provincial, no había la federación nacional. Entonces, en 85, nace la Asociación Brasileña. Entonces, todo eso, pero eran grupos en provincias, eran seis o siete provincias que hacían un canotaje en la época. Ya. El crecimiento se dio a través de eso todo y después de la llegada del kayak olímpico, de buscar las modalidades olímpicas, con la formación de la Confederación Brasileña en 89. Y en 90 empezamos, en el inicio del año 90, con patrocinios de empresas al deporte. Pero un patrocinio extraño. Y hablar de esquisito, pero esquisito en portugués es una cosa, en castellano es otra. Entonces, para no hablar de un patrocinio es diferente. Porque el patrocinio fue en materia prima. Recibimos materia prima para hacer Kajaks. Y con ese proyecto medio maluco que se formó en 90, en ocho años construimos 1.500 Kajaks. Oh. Entonces, que fueron espalhados por el país en escuelas. Entonces, creo que esto es el momento donde el canotaje de velocidad empieza con un kayak escola. Un kayak que hoy no se usa para nada, pero ustedes usaron. Nosotros usamos los argentinos. Entonces, ahí empieza la parte del canotaje de velocidad a realmente caminar. Hay una dirección de un canotaje social. Porque hasta este momento, para participar del canotaje, tenía que comprar su kayak. Claro. En el momento en que se forman las escuelas, la población menos asistida puede empezar, con apoyo de las municipalidades, a practicar la modalidad. Claro. Entonces, este es todo un reflejo que viene creciendo hoy el canotaje olímpico brasileño. Es básicamente social. ¿En cuántos lugares de Brasil se encuentra el canotaje? ¿Se practica el canotaje de manera ya sea olímpica o ya sea más social, más recreativa? Recreativa en todo el país. Ya. Somos 27 provincias. Competitivamente hablando, estamos de 16, 17 federaciones que tienen el deporte regularizado. Pero de estos, unos no hacen, por ejemplo, canotaje de velocidad. Hacen solamente oceánica, o solo hace oceánica, o solo hace velocidad. O sea, depende de la modalidad. Somos un deporte multideportivo. Multideportivo, exactamente. Eso complica un poco los campeonatos nacionales. Pero la estructura real que funciona realmente creo que son de las provincias que tenemos. Los otros caminan un poco, regresan. Es el problema económico que abate. Son muchas cosas. ¿Cuántos deportistas hoy en día, aprox? No un número tan exacto, pero más o menos. ¿Cuántos deportistas de Brasil hoy en día participan, al menos en el canotaje de sprint, de velocidad? Los campeonatos brasileños tienen aproximadamente 400, 500 participalistas en el campeonato. Ah, perfecto. Para canotaje, canotaje de velocidad junto. Alrededor de 500 a 600 canobistas. Este año, antes de la pandemia, estaba programado repartir el campeonato entre junior, senior y master. En Brasilia, en septiembre. Que se haría en noviembre, en Porto Alegre, los infantiles menores cadetes. Pero, con la pandemia, se va a hacer una competencia solamente en noviembre. Es la previsión. Espero que todo salga bien. Entonces, se va a unir nuevamente. No será ni en Brasil ni en Porto Alegre. Estamos mirando dónde se va a hacer. Ya, perfecto. Cambiemos un poquito de lo que es Brasil. Y vámonos un poquito a la parte internacional. ¿Cómo usted logra escalar de alguna u otra manera, cierto, a este tipo de organizaciones ya continentales? ¿Cómo se fue dando a eso hoy? Bueno, por la manera, es un poco de mi personalidad, de buscar el desarrollo. El momento que estaba trabajando por Brasil, estaba participando los sudamericanos y teniendo toda una participación en la Confederación Sudamericana, no como presidente, pero como directivo, como participante de las Asambleas. Tampoco en la Panamericana, nunca estuve en la Panamericana antes de ahora de la elección. Ah. Nunca como directivo electo. Estuve como miembro por estar en la Internacional. En la Internacional. Era una cosa histórica. Estaba un norteamericano, un canadense, que son los que creían dueños del canotaje en el continente, y un cubano. Y ahí mudaba un cubano, un canadense y un americano. En el próximo periodo, bueno, eran los tres países que estaban allá. Ya. En 92, la América del Sur intentó elegir a Ariel Arbó, de Argentina. Por el movimiento europeo que tenía de votos, no logró elegir a Ariel. Para 94, Ariel y yo nos candidatamos. Eran dos del sur, entonces estábamos, era un absurdo que estábamos haciendo, entre comillas. Fomos al Congreso, pero los cubanos cambiaron a René Romero, que era el candidato conocido por todos, por Pablo Vélez, que era el presidente que había sido elegido hacía meses. Entonces, estaba electo en el inicio de 94, algo así. Nada lo conocía. Nadie lo conocía. Entonces, llegamos al Congreso, Ariel tiene el mayor número de votos. Y yo salgo elegido al board como segundo miembro del continente. Estaba Susan Chamberlain, si no me engano, por Estados Unidos. Y salgo elegido con 33 votos. Entonces, ahí empieza mi participación en la Federación Internacional. Buenísimo. En 96 se cambia el estatuto de la FIC y el presidente tiene su participación en el board. Dividimos uno por subcontinente. Ah, ya. Entonces, en 96 Pablo Vélez es electo en 97 como presidente de la... déjame entender. En 96, en 95 ha sido electo Pablo Vélez, creo, para el presidente Panamericano. Me falta un poco la fecha exacta. No hay problema. Pero en 97 Pablo Vélez fallece en el campeonato mundial de Canadá, en medio del campeonato. Oh. Entonces, ahí Charles Yatman llega el electo como presidente de COPAC. Una elección realizada en Cascavel, acá en la provincia de Paraná, en Brasil. Entonces, Charles pasa a ser miembro del board. En 98, en el Congreso de Budapest, en una acción hasta entendida, arriscada por muchos, me lanzo, soy lanzado candidato a vicepresidente de la Federación Internacional, al momento que Uri Feldhoff era candidato a presidencia también. Claro. Fui elegido con una votación terrible. Eran 7 candidatos, se fueron bajando. Caían primero dos, el de Hungría y de Suiza. Después salió Ellen Brauling de Australia. Después sale un japonés. Y por fin nos quedamos, Josef de Polonia y yo, en la rodada final, vamos a decir así. Tenía que tener 50% más de votos. En esta rodada tuve menos votos que los 50%. Ah, ya. Faltaban dos o tres votos para atingir el número mínimo. Y ahí empieza un movimiento de los europeos, del grupo anglo, para que nadie me dé los dos votos. Una serie de conjugaciones y fui elegido vicepresidente, segundo vicepresidente de la Federación Internacional. Entonces fui el segundo no europeo en 75 años de la Federación Internacional al llegar al comité ejecutivo. Esa votación ha cambiado el sistema de votación de la FIC después. Entonces así llego a la vicepresidencia, me quedo segundo vicepresidente por 10 años. Y ahí después en el Congreso, en 2008, perco la candidatura a la reelección. Vuelvo en 2010 como tercero vicepresidente. Me quedo hasta 2014, cuando me lanzo candidato a la primera vicepresidencia y perco la elección por seis países. Fueron 12 votos o 11 votos o algo así. Entonces esa fue mi historia en el comité ejecutivo, en el board de la Federación Internacional, hasta que Cecilia sale elegida vicepresidenta de la ICF. Y con dos años después, entonces un año y algo después, hay una elección en la Panamericana. Ella renuncia a su mandato y yo soy elegido presidente Panamericano. Bueno, esto fue en 2017, fue la elección de dos años. Cecilia fue de 15, de 16 hasta 17. Yo entro en Ecuador como presidente Panamericano y fui reelecto ahora en Lima por más cuatro años. Entonces es un poco de mi historia. Entonces estoy a 32 años en la presidencia de la Confederación Brasileña. Es un largo tiempo. Largo tiempo. Pero sigo con ganas de trabajar. Si no tuviese la ganas de trabajar, me dejaría eso. Tengo voluntad. Hay que tener voluntad y amar lo que se hace. Buenísimo. Bueno, vámonos un poco a esta parte que es lo que se viene haciendo como dirigente de nivel mundial con relación al canotaje. Porque nosotros tenemos en el calendario que esperamos que con esta pandemia se pueda, cierto, retomar de la mejor manera en los próximos meses. Porque vienen algunos eventos internacionales más adelante. Entonces la primera pregunta va con relación a si hubiera, si va a haber algún evento específico este año que digamos que dependa de ustedes directamente como COPAC. No. Los Panamericanos clasificatorios para Tokio fueron cancelados en abril y mayo de este año. Transferidos para abril y mayo del próximo año. O sea, apenas cambiaron la orden. Claro. Sigue en Brasil. Sigue en Brasil. En Curitiba de 15 a 17 creo de abril. Puedo mirar la fecha exacta cuando hablamos. 15 a 17 de abril en Curitiba. El final de abril hasta... A la gente que nos está viendo invitarles a que vaya comentando mientras en Facebook estamos transmitiendo en la página de Fulcanotaje nuestra plataforma y vayan comentando algunas cositas. No hay problema. Acá les vamos haciendo incluso si hay una pregunta, le hacemos la pregunta de parte de ustedes a nuestro dirigente, don Joao, que está viendo... Estamos viendo los comentarios aquí en nuestra plataforma, así que no hay problema. De 15 a 18 de abril se hace el campeonato en Curitiba. 15 a 18 de abril. De 30 de abril a 2 de mayo es Río de Janeiro-Canotaje-Slavón. Entonces estas son las competencias de Copac. No sabemos todavía, eso depende de la Confederación Suramericana, la cuestión de Uruguay este año, si se hace el Suramericano o no se hace. Ya, perfecto. Eso sí, eso estaba como ahí... Había unos clubes de Uruguay que nos comentaron de que estaban con muchas ganas de realizar el evento, pero que dependía de otras variables que a veces no están al alcance de ellos. Con relación a ese mismo evento Panamericano, ¿el paracanotaje está en ese específico? No, no, no. El paracanotaje no porque el campeonato mundial es muy cerca de esta fecha. Se ven que ahora está con 45 días, pero mismo así para paracanotaje es muy cerca. Todos están fijados en el mundial, que es el segundo clasificatorio. Entonces, este año el paracanotaje sería o será en Uruguay. Entonces, quiero que se mantenga la misma estructura. Es lo lógico. Ya, perfecto. El próximo año, bueno, se supone, porque al menos uno averigua lo que es lo oficial, y al 31 de junio hay muchos eventos que o se cancelan o se postregan. Eso es lo que ha dicho un poco la FIC. Desde su visión, ¿qué es lo que opina usted con relación a la pandemia? O sea, si es que no se encuentra la vacuna luego, vamos a tener que continuar en esta seuda, digamos, autocuidado principalmente, y tratar de que las cosas se hagan igual, pero a lo mejor con más cuidado. ¿Qué opina usted? ¿Se van a suspender? ¿Se van a postergar? ¿Opina que se hagan? Se ha cancelado el campeonato mundial Junior Sub-23 de Slalom en Eslovenia. Ah, ya. Se canceló no porque Eslovenia tiene problemas, pero hoy no se entra en Eslovenia. Entonces, el país está, es el primero país europeo que se dio como isento de la pandemia, pero las fronteras están cerradas. Europa está abriendo las fronteras el primero de julio, pero si ustedes vieron al fondo los países que no controlaron todavía la pandemia, y ahí estamos los otros dos países, Brasil y Chile, pero si ustedes están también con la situación no controlada, entonces no tenemos autorización de ir para Europa. Entonces, por más que haya eventos, no creo que tengamos la resolución hasta el primero de agosto o primero de septiembre. Entonces, no sé, todavía, la reunión es el 27 de este mes, entonces dentro de 10 días, es la reunión del board de la FIC. No, solamente sé, porque se comentó que son el cancelamiento de la Copa del Mundo de Praga y del mundial Junior Sub-23 de Slalom. Entonces, ya se ha cancelado el mundial Junior Sub-23 de velocidad, Copas del Mundo. Entonces, no sé, realmente la FIC ha pedido a Copac que se hace una inquieta para saber qué países podrían participar del campeonato de no olímpicos en Hungría. Y la respuesta que se tiene es que la participación de América será muy remota, o casi no necesitará. Pero cada país tiene su libertad, su libertad de hacer la cosa. Claro. Y el otro año se viene un gran evento, sobre todo para los juveniles, que es una de las actividades que obviamente está dentro de sus objetivos principales, que es Cali 2021. ¿Qué novedades hay para eso? ¿Todavía está en stand-by o eso va sin problema? La información, bueno, todavía está marcada para junio, pero la información que se tiene es que será postergada a septiembre. No está, no hay nada oficial, son penas comentarios. Por eso que no, todo lo que voy, estoy hablando acá ahora sobre esto, no es oficial. El clasificatorio será en Curitiba para el sub-21. Bueno, esperamos que la cosa toda se pueda arreglar muy bien. Entonces, será una gran competencia para la clase sub-21, que son los valores del futuro. Entonces, estoy muy contento, estamos trabajando muy a par con la confederación con Banana Sport. Entonces, para que todo salga bien, el delegado técnico, que es Alan McDonald, ya fue para allá. Entonces, hay todo un... Estamos trabajando para par con Banana Sport y con el comité organizador. En este evento puntual, a nosotros, la información es sub-21, ¿cierto? Pero los juveniles de nosotros llegan hasta los 18 años. Después, al menos en Chile, pasan a ser adultos, o sub-23. Pero aquí llega una categoría sub-21. ¿Cómo se toma, en el caso del canotaje, el tema del sub-21? En Canadá, hace dos años, los países participantes de la confederación Panamericana optaron en proponer a la FIC la categoría sub-21 al invés de sub-23. Eso no fue acepto este año, pero nosotros mantuvimos, perante la Banana Sport, el comité organizador, la categoría sub-21 para los juegos. Entonces, nosotros entendemos que el sub-21 debe ser la categoría que sea la categoría intermedia. No ha sido reconocido ese caso por la FIC. La FIC ha hecho una enquete y entendió que no debería cambiar. Pero nosotros sí estaremos manteniendo el sub-21 en esa categoría. En este caso, Cali, como se habla de campeonato de la juventud, ¿cierto? No, no, no. El nombre no es este. Ah, ya. Los juegos panamericanos juniors. 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 No es juvenil. No es la juventud. No es la juventud. Ah, perfecto. Ya, ya. Los sudamericanos de la juventud. Sí, sí. Subimos en Pitiagos hace un tiempo, ¿cierto? Claro, claro. Jogos Panamericanos Juniors. Ah, perfecto. Esta es una nueva modalidad de evento internacional, en fondo, porque nos había dado... Es una nueva modalidad de juegos panamericanos. Y son los primeros. Es una iniciativa del presidente Neven, que está haciendo un trabajo macanudo, como dicen los chilenos. Entonces, es una innovación que está llevando Panamericanos Sport a los comités, que entiendo que es muy importante, dar la oportunidad para el nivel intermedio pueda tener juegos también. Claro. Y en ese sentido, a lo que iba con la pregunta, entonces, van a ser pruebas olímpicas? No va a haber un cambio en distancia y otro tipo de... No, las pruebas olímpicas y los campeones individuales. Esa es una cosa importante. Los campeones individuales ganan cuota extra a Santiago 2023. Ah, perfecto, ya. Es posible que en el Kajak se gana... Cuotas para Santiago en 2023. Vamos allá. La canoa femenina, que tenía una norteamericana, ahora tiene 18 años, que ha sido campeón del mundo, ¿cierto? Exacto, sí. Ella va a Cali, gana la competencia, y después en el clasificatorio de 2022 hay una otra norteamericana que se clasifica. En Santiago 2023 tenemos dos norteamericanas en la competencia de K1C1 femenino. Entonces, es una cota extra. Ah, perfecto, ya. Entonces, los campeones individuales tienen cota extra personal, ¿cierto? Es personal, no es del país. Entonces, el palista que gana tendrá que estar en los Juegos. Si no va ahí, va el segundo, pero no es la costa, es personal. Ah, ya, perfecto, ya, ya, ya. Bueno, Cali 2021 promete, y yo creo que todos estos chicos que están hoy en día en juveniles, ¿cierto? Que el otro año van a pasar a esta categoría, van a estar todos ahí con muchas ganas de poder participar, esperando también que obviamente esto tenga una muy buena continuidad y se pueda, digamos, aplacar un poco lo que es la pandemia. Pero después de esto, viene el proceso de los Juegos Olímpicos que hace un timpito atrás tuvimos en Buenos Aires, ¿cierto? Ahí en Puerto Madero. Un tremendo evento que se hizo de los Juegos de la Juventud. Que ahora sería en Dakar. ¿Cómo se viene ese tremendo evento? También en un continente que quizás nunca había estado. Esa es también una consulta. No. La primera es que los Juegos Olímpicos que se realizan en África. El canotaje en los Juegos de la Juventud de Dakar serán en un resort y serán en el mar. Entonces, la estructura normal de los Juegos se va a cambiar algo. No tengo más datos. No te puedo. Ah, ya. Ya, claro. Pero un kayak, probablemente los kayak oceánicos, sit-on tops, los surf-ski, Sí, sí. Serán utilizados para esto. Pero para los otros, no lo sé. No tengo conocimiento pleno para darte la información. Ah, ya, perfecto. Eso también es importante porque a la hora de, bueno, queda un tiempo claramente. Pero eso es importante. Es un buen dato para que muchos comiencen a postular algunos proyectos para poder obtener recursos y comprar este tipo de embarcaciones que no son muy accesibles por lo demás y que no tenemos en gran cantidad también en nuestro país. Hay que decirlo. En Chile, sobre todo, no se cuenta con una gran gama de embarcaciones de surf-ski y que además viene muy fuerte, sobre todo en Brasil. En Brasil está muy fuerte el surf-ski. Sí, sí. Bueno, la definición de esto será, creo, muy pronto. La FIC va a informar a todos los países. Debe ser el 510 de enero. Es un surf-ski estábil. No es un surf-ski, no es cualquier. Va a tener el bote preparado allá para todos. Entonces, pero eso será informado muy pronto a todos los países. Perfecto. ¿Estos Juegos Olímpicos de la Juventud cuentan con paracanotaje igual? No, no. Porque en la versión anterior no hubo. No, no, no. Es solamente cómodo. Ya. Perfecto. Otra consulta que viene de la mano un poco de esto, a propósito de que la Comisión del Anti-Doping ha estado también generando mucha formación, entregando información también a muchos deportistas. Hay unos cursos incluso que uno hace que son en línea, ¿cierto? Para poder informarse de todo este tipo de sustancias, etc. ¿Cómo se aborda en este caso esta materia del doping en chicos, en este caso junior? ¿Cómo lo ve usted hoy en día? ¿Cómo se podría mejorar en este caso si hubiera algún problema? Bueno, la parte del doping, todos tienen que hacer el curso de WADA para poder participar en esto. Entonces, es importante que cada país haga su trabajo de educación. Incluso es posible que para el 2021, cualquier competencia de los Juegos de la Confederación Panamericana, el deportista, así como ya pasa en la ICF, tendrá que hacer el curso de WADA. Y hay que combatir muy duro, muy duro la cuestión de topaje. Sin ninguna posibilidad de arreglar o de nada. Si ha tenido problemas, que sufra sus consecuencias. El juego tiene que ser limpio. Tiene que ser limpio, exactamente. Bueno, ahí tenemos algunos comentarios que los vamos a ir entregando a poco. Pero, por ejemplo, Alberto Mesa, que es un tremendo entrenador chileno, nos menciona y dice, presidente, ¿cómo ve el futuro deportivo en Sudamérica? Ya que la participación de algunos países que fueron potencia, hoy son grandes, ausentes, justamente, del campeonato suramericano. Ese es un problema económico, es una situación difícil. Pero estamos trabajando, estamos con Perú volviendo a la actividad. Precisamos que Bolivia consiga también volver a participar. Es un trabajo en cada federación, en cada país tiene su realidad. Entonces, es difícil. Lo que podemos hacer es estimular la cuestión. La Confederación Panamericana estará a partir del julio con formación online, con el Instituto Panamericano de Canotaje, formando entrenadores, mejorando la formación de los directivos, porque no basta tener un buen palista. Para tener un buen palista, normalmente hay que tener un buen entrenador. Pero no basta tener los dos si el directivo no sabe lo que tiene que hacer. No sabe tocar la puerta que tiene que tocar, buscar el gobierno, buscar los comités olímpicos. Entonces, todo esto hay que buscar la manera de hacer. Entonces, el Instituto viene para la formación de árbitros, formación de clasificadores para para canotaje, entrenadores en las diversas disciplinas, de velocidad, de canotaje, slalom, kayak, polo. Todas las modalidades y también la cuestión de gestores. Entonces, es una cosa importante. El día sábado, en la página de COPAC, todas las federaciones, estará el primer número de la revista COPAC. Una revista hablando de nuestro deporte, que será Team Style. Está muy buena. Mañana tengo la primera visión de la revista. Ah, ya. Hoy día queríamos... Para allá iba también. No sé si le iba a presentar, dije yo, por eso no la quise apurar. No, todavía no. La previsión era tener lista ayer. Ayer. Pero como todo, se retrasó por dos días. Entonces, vamos haciendo con calma. Hacerlo con hecha. Será una revista hablando del continente, hablando de los campeones del año pasado, campeones mundiales. Claro. Haciendo referencia a los Juegos Panamericanos. Haciendo referencia a la fuerza de la mujer. Ah, ya. Hacer una serie de cosas al cáncer, al combate al cáncer, al paracanotaje. Una revista en cuatro idiomas. Entonces, serán los dos idiomas oficiales de la COPAC, el inglés y el castellano. El inglés, el idioma portugués, porque la revista está hecha acá, donde la origen no se está gastando para hacer la traducción para el portugués, porque sale del portugués para arriba. Ah, ya. Y la revista también en francés, porque la gestión para atraer las islas caribeñas. Entonces, vamos a intentar integrar todos los países de las Américas. Entonces, una revista en cuatro idiomas. Y yo tengo seguridad que a todos les van a gustar mucho, porque está siendo hecha con mucho cariño. Qué bueno. Y yo quisiera ahondar un poquito más también en lo que hablamos recién con el Instituto Panamericano. Para que la gente también tenga un poquito más de claridad. se va a tener capacitación para entrenadores, para dirigentes, ¿cierto? Para clasificadores funcionales de paracanotaje. Sí. Y además de jueces. Sí, eso mismo. Son cuatro ramas. Y en el caso de los entrenadores, no sé si ya más o menos está estructurado el bosquejo de cómo se va a hacer. Van a haber niveles de enseñanza, aprendizaje, me imagino. En canotaje, en canotaje y polo, se empezará en conjunto la formación. En niveles blanco, amarillo, verde, son las partes básicas, en tres niveles. Y el azul, que es la de entrenadores ya de alto nivel. Ah, perfecto. En velocidad, ya son tres niveles. Son el nivel uno, el dos, y el tres, que es un nivel universitario. Estamos buscando acordos con universitarios para que todos tengamos eso también. Porque hoy, por la FIC, se puede hacer el nivel tres en una universidad en Gría, pagando un montón de plata. Ah, ya. La intención de nosotros es que eso no custe a, no tenga un gusto. Claro. ¿Cierto? Entonces, en para canotaje, los niveles son tres, cinco niveles, niveles. Ya. El primer nivel es el introductorio, es el webinar que se ha hecho. El nivel dos, el nivel tres, son niveles continentales. El cuatro y el cinco son niveles de la FIC. Entonces, nosotros vamos hasta el nivel tres, con el, a no ser que después tengamos un trabajo junto con la FIC para tener también la clase cuatro y cinco en nuestro instituto. Perfecto. En el caso de los jueces, ¿cómo se va a evaluar? Porque hoy en día, los jueces, al menos en Chile, se nivelan en base a territorios, de nivel nacional, de nivel sudamericano, de nivel panamericano. ¿Cómo va a ser la estructura en este caso? Justamente, la formación será para llegar a nivel continental y prepararlos para el nivel FIC. ¿Cierto? El nivel FIC hay que tener en inglés como lengua. Pero hasta la parte continental. La formación del árbitro, del juez, la obligación que él trabaje con su federación para que se va formando. Claro. ¿Cierto? Que llegue después a un examen presidencial para llegar al título sudamericano, al panamericano. Con relación a los dirigentes, que también es una muy buena, delante igual nos comentaron, ¿cómo hacer para que, en el fondo, también exista un recambio de dirigentes, de nuevas ideas, o de apoyar, digamos, todo lo que viene? ¿Esto también tiene que ver con eso? ¿Con poder también tener más dirigentes y que obviamente vaya generando una muy buena relación con los dirigentes más antiguos para el aprendizaje, ¿cierto? que se va dando? Sí, esa es la intención. El maestro del curso es Otón Díaz, él es presidente de la Federación Mexicana y maestro justamente en la parte directiva deportiva. Es fundamental que los presidentes de los clubes sean formados y entendan cómo hacer la cosa, que esos presidentes de los clubes lleguen a los, a las federaciones provinciales y de ahí hacia arriba. Entonces, es fundamental. Yo estoy a 32 años, pero tengo conmigo personas que tienen la mitad de mi edad. Yo creo que casi todos los que trabajan en la oficina tienen menos de 30 años. Entonces, pero no, hay que buscar la innovación, hay que buscar el desarrollo, no hay que estar parado, no hay que pensar, hay que pensar siempre en cómo mejorar la situación. La formación, sin duda, formando más entrenadores, más directivos, vamos a tener federaciones, clubes y federaciones provinciales más fuertes y después también las federaciones nacionales más fuertes. Y con, a propósito de lo mismo que tiene que ver también con los dirigentes, que sean más fuertes, tengan más experiencia y tengan más poder de gestión. Nos hacen una pregunta, nuestro amigo Patricio Pollack, que si existen algunos también entes que de alguna u otra manera pueden patrocinar, auspiciar, como se le llama acá en Chile, poner recursos para que el canotraje sudamericano también se pueda potenciar un poco más. Eso depende de cada país. Es prácticamente imposible que tengamos un patrocinio continental. todavía más ahora en la situación que estamos. Eso cada país, por eso cada día, la formación de los directivos para que entiendan cómo se puede buscar los recursos, cómo se puede hacer para esto. Exacto. Bueno, otra patita que nos queda ahí es con relación a la revista. La revista obviamente va a abarcar ciertas áreas y que está muy bien obviamente enfocado. ¿Hay alguna esta revista va a ser mensual o va a ser trimestral? Trimestral. Son 40 páginas de material, entonces hay que hacerlo con calma, hacerlo bien hecho, trimestralmente está bueno. La intención es traer también después los heróis de las Américas porque los nuevos no conocen quién fueron los mejores, quién fueron los campeones olímpicos del pasado. Claro. Los más interesados, sí, buscan en la internet, buscan la información, pero buscar la historia de esas personas. Entonces, quién fueron los grandes entrenadores que tuvimos en el continente, los directivos. Entonces, toda esa historia porque quien no conoce el pasado no sabe para dónde está y no sabe el futuro. Exactamente. De todas maneras, esta va a ser una revista online, ¿cierto? No la va a tener en papel, es online. Sin duda, va a ser un tremendo instrumento para guardar y atesorar porque en muchos casos, deportistas que van a contar con tremendos logros, también van a poder decir, mira, aquí estoy yo, ¿cierto? y poder tener como carta de presentación esta revista también que en algún minuto y que lo digamos, lo patrocina en este caso también la COPAC, que es un ente internacional. Tengo una pregunta igual con relación a lo que viene en Santiago 2023. Santiago 2023, el evento panamericano que Chile espera, ¿cierto? ya son tres años más, cuatro años más casi y el canotaje obviamente va a tener también su buena participación. ¿Cómo viene el, hay alguna mejoría entre Lima en cantidad de deportistas o con relación a Santiago 2023 o el formato es prácticamente el mismo? Los dos grupos son los mismos. El programa será el programa que tengamos en París y esperamos ya también que el canotaje extremo esté en París pero si no estuviera en París estará en Santiago. Entonces, pero realmente tenemos que esperar el programa de París para eso pero los grupos son los mismos con los seis finalistas de Cali a más. Además, los seis finalistas de Cali estarían en, claro, en Santiago 2023 ya como un extra. Esa sería como una diferencia a lo que fue Lima porque Lima obviamente no optó con... A propósito, me quedó una duda ahí con Lima. Colombia al final tuvo muchos problemas dirigenciales, ¿cierto? Y por ahí conversamos con una deportista el otro día nos manifestaba que hubieron algunos problemas y no pudieron ellas como seleccionadas que habían ganado en su campeonato en la Copa, no pudieron ir a Lima. en este caso yo creo que es, claro, una pelea digamos interna pero ¿cómo actúa la Copa ahí? ¿Se hace a un lado? No tenemos lo que hacer. La situación es del país. El derecho de decir si participa o no participa es el comité olímpico. Entonces nosotros lo que yo hice con Colombia fue hablar con el presidente pidiendo que él aceptase los cupos que tuvieron asignados para Colombia pero por un estudio técnico de ellos resolveron participar solo con que participaron. Entonces ese es un problema local interno. El país participa del campeonato tiene sus cupos pero eso depende del comité olímpico no depende de nosotros. Así hubo una llamada mía al presidente del comité olímpico pidiendo que él revisase porque inicialmente Colombia no iba a participar con nadie. Exacto. Había dicho que no participaría con nadie. Entonces no participaron con Slalom pero participaron en velocidad. Claro. Con relación a Santiago 23 volvamos un poco a eso de lo que se viene bueno en Lima no hubo paracanotaje que también en algunos casos se lamenta un poco el hecho que no se incluya esta normalidad que está siendo fuerte también en Sudamérica hay que decirlo sobre todo Brasil Argentina y Chile que están llevando la batuta en lo que es el paracanotaje Santiago 1023 viene el paracanotaje están en gestiones cómo cómo es eso de de este nosotros nosotros de la ICF y la COPAC solicitaron al comité organizador y al International Paralimpic Committee y American Paralimpic Committee solicitamos la inclusión de canotaje estamos hubo la la recursos de esto estamos junto con la Federación Chilena intentando que se vuelva a discutir paracanotaje para Santiago ustedes tienen medalistas de campeones mundiales exactamente nosotros tenemos un buen trabajo Argentina también y en las Américas el paracanotaje está creciendo mucho entonces necesitamos que la cosa sea reestudada en los resultados presentados realmente faltaba un país un país a menos pero hay un desarrollo hay un crecimiento entonces todo ese trabajo se está formatando para enviar a la Federación el día de mañana la carta pidiendo que el Comité Organizador el Comité Paralímpico chileno repensen en esa situación como las últimas dos preguntas esa misma ¿hay algún periodo de tiempo límite para poder que esto se pueda hacer la realidad digamos? La respuesta oficial ya tuvimos no estaremos estamos como dijo hablando un gaucho soy gaucho nos estamos peleando hablando estamos pidiendo que se reconsidere esto perfecto perfecto entonces pues ojalá que crucemos los dedos como si sacan Chile para que podamos contar con el par ganataje y tener a nuestra Katy Robinson que son tremendos deportistas y otros que también vienen practicando una cosa una cosa que yo yo hablé con el presidente del comité paralímpico que es un brasileño y es un amigo personal la inclusión si estamos creciendo el día de hoy sin estar en los Jogos para Panamericanos si logramos estar en Santiago el crecimiento del paracanotaje en el continente americano en las Américas sería exponencial exacto esto es la cuestión porque estamos hablando requisitando que se reexamine la inclusión de canotaje pero tiene mucho a ver con el comité organizador los chilenos tienen creo yo el papel fundamental en el pedido de reintroducción o la introducción para canotaje en los Juegos son 200 metros yo me acuerdo que el primero panamericano que tuvimos pero suramericano que fue en Chile en 87 fue en Santiago no fue en Curauma no se hacía nada más no se hizo más nada en Santiago porque tenía 800 metros no sé si estoy hablando tengo seguridad de lo que estoy hablando pero no me acuerdo de dónde es el pequeño lago pero un lago de 200 metros se hace dentro de Santiago una prueba de paracanotaje de todas maneras se puede se puede hacer bien muchas gracias estamos llegando al fin de esta entrevista pero antes de quisiera que pueda enviar un mensaje a todos los deportistas dirigentes de todo el continente que nos ven y que obviamente algunos que no estuvieron en línea pudiesen después verlo un mensaje de aliento quizás en esta situación y motivar a que puedan continuar en esto me imagino bueno ha sido un placer hablar con ustedes espero que realmente todos estén en casa se cuidando en el país que así como Brasil está en situación de estar en casa estoy a noventa y pico de días trabajando en este local es en mi oficina temporal temporal que sabemos que eso pasará que la la confederación panamericana ahora trabajando con el instituto panamericano y con todo pretende que el canotaje de las américas salga más fuerte de esta pandemia que tengamos una mejor organización que tengamos mejores entrenadores que los palistas tengan una formación más fuerte para que realmente el canotaje de las américas salga más fuerte más completo que más países participen y vengan a competir en el campeonato panamericano los campeonatos suramericanos que el centroamérica y caribe puedan hacer un campeonato anual como tenemos nosotros desde 1984 campeonato suramericano de canotaje está hace 36 años permanentemente anualmente ocurriendo si por acaso no se haga este año es por la pandemia entonces tenemos sí que traer más países tenemos que mantenernos competencias los países internamente tienen que desarrollarse tienen que buscar el apoyo de los gobiernos apoyo de las empresas apoyo de los clubes para que realmente el canotaje en las Américas pueda ser más fuerte gracias a todos por escucharme disculpe por alguna algún comentario pero es historia muchas gracias estimado así que esperamos algún minuto también poder tomar contacto para hacer algunas preguntas con los avances que van de la gestión del canotaje internacional así que muchas gracias bueno de nada tienen mi email tienen mi contacto estoy a disposición tenemos toda una confederación con su estructura la COPAC está con los conversatorios comandados por Sergio Navarro entonces tenemos cada en cada punto un grupo de trabajo no estoy solo el trabajo que estoy haciendo en Brasil es un trabajo como le comenté en la oficina seguramente la mayoría o si no 100% de los colaboradores tienen menos de 30 años menos de 40 años seguro no hay colaborador que tenga más de 40 años en la estructura entonces es un grupo de trabajo ese mismo grupo de trabajo se está fortaleciendo en la confederación panamericana el próximo año tendremos el congreso haberla renovación de vicepresidencia o sea elección vicepresidencia algunos directivos entonces estamos formando un gran equipo para que las Américas sean fuertes qué bueno qué bueno eso muchas gracias no le quiero más tiempo continúe con su labor nos vemos y ha sido un tremendo gusto ahí estuvimos entonces con don Joao Tomasiri quien ha sido un dirigente que como ya nos dimos cuenta lleva muchos años en esta actividad y que ha entregado también muchas herramientas para que los países se puedan desarrollar y bueno y también nosotros podamos copiar las cosas buenas que están haciendo otros así que muchas gracias nos estamos encontrando en otra entrevista el día viernes vamos a estar con Bárbara Jara de Nueva Imperial vamos a estar conversando de la canoa femenina y que de paso claramente puede ser una tremenda potencia para Santiago 2023 así que eso chau chau